26, sale jugando, Orihuela pone la pelota debajo del pie y la toca con Arismendi. Arismendi tiene a Peña en un costado, tiene a Santos, se alquita, juega para el Mago Santos, buen arranque. Después toca mal y corta Marichal, Marichal toca al medio, rebota la pelota en Santos. La recupera viniendo desde atrás, el equipo de Torque jugando para Guerrero. Guerrero que abre para Peña, Peña con la pelota que viene, la tiene Peña. Peña atrás, juega sobre la mitad de la cancha para Milesi, Milesi profundiza. Intenta controlar a Allende, no pudo con su nino. Saca la pelota atrás, tocando para el Pumita, el Pumita, la juega arriba, la pelea Fagunde. Mirá cómo controló y ganó, le pegó a la arco. Golazo, colazo de Nacional Fagunde, qué pedazo de gol. La pelota la controló en el pecho, la acomodó y sacó un remate fenomenal. 28, 30 metros, cruzado arriba contra el ángulo derecho. Pedazo de gol, Fagunde. Franco, francamente inatajable. Gana Nacional 1 a 0. Fagunde, pedazo de gol. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué cosa, Álvaro, uno no puede decir más que lo que dijo Álvaro. Es impresionante. Hay un gesto técnico, hoy es un gesto técnico muy bueno para darse vuelta y rematar. Acá lo hace para detener la pelota en el pecho y sacar la ventaja con su cuerpo, con su cuerpo, su fortaleza. Y cuando tenía la posibilidad de sacar el tiro, saca un tremendo remate. Nacional era mucho más que Torque y ahora lo conquista en el arco, lo demuestra en el arco. Le está ganando 1 a 0. Bombazo de Fagunde que lo fue a gritar contra el alambrado de la Tilio García. Lo fueron a abrazar todos los compañeros. Respeto que se agarraba la cabeza, como diciendo, mirá el chumbazo que sacó este gurí. Primer gol para Fagunde en primera. Metro 90, 21 años. Si me dan la chance, la aprovecho. Ahí va con el balón Torque tirándolo al área. La busca Siri, pero no se pudo acomodar y la termina despejando su nino. Fuerte y a la mitad de la cancha la corre Allende, solitario. Va Allende evitando el lateral, saca la pelota por el medio. Juega en dirección de Milés y Milés y que vuelve a tocar para Allende. Cruza la mitad de la cancha, el chileno gana Nacional 1 a 0. Levanta Allende, arriba Arismendi. Le quedó el empate, tiró, escapó, está a gol. Gol de Torque. Arismendi, el mama Arismendi. La pelota cayó en el área. La fue a buscar Arismendi, un entrevero bárbaro. Remató, lo trabaron. Se terminó abriendo y le pegó a la pelota casi que sin arquero porque estaba desparramado. Arismendi, para empatar el partido. Minuto 14, segundo, tiempo. Arismendi, Nacional 1, Torque también. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Vos venías diciéndolo a lo largo, ¿no? Y bueno, Torque va, Torque va, Nacional cambió la actitud, Nacional dejó de presionar, dejó de ser protagonista del partido, lo dejó crecer. Y bueno, en el medio del entrevero termina consiguiendo en este córner, que no debió haber sido, si el árbitro hubiera sancionado correctamente la falta, en este córner terminan haciéndole el gol. O sea, para la polémica. Silencio absoluto en el parque central. Hizo silencio la hinchada Nacional. También hizo silencio Arismendi, que no lo gritó. Dos cambios mandó Román Cuello. Dos cambios va a mandar Repeto. Entró José Álvarez y Darío Pereira. Se fueron Matías Santos y Bautista Cejas. En Nacional iba a entrar solo Joaquín Trasante. Llegó el gol de Torque. Brian, vení. Con la número 7 en la espalda, Brian Ocampo es otro de los que va a ingresar a Nacional junto a Joaquín Trasante.